BASECITO 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 Palmeamos blancas. Y ahora negras. Valsecitas. Palmeamos negras. Adicción corcheas. Capachín, capachín, tarata, tiro, lararí. Pachín, capachín, capachín, taratari. Valsecitas. Palmeamos blancas. Atención negras. Pachín, capachín, tarata, tiro, lararí. Pachín, capachín, capachín, taratari. Atención corcheas. Pachín, capachín, capachín, tarata, tiro, lararí. Pachín, capachín, capachín, taratari. Atención negras. Pachín, capachín, capachín, tarata, tiro, lararí. Pachín, capachín, capachín, taratari. Y balsecito.